¿No va a haber lonche? No Me hubieran comprado un puñito para irme lo comiendo aquí Hijo de su Todavía no hay hambre, son las 11 de la mañana todavía Ahorita me equivoqué, dije buenas tardes, pero no Son buenos días todavía Lo que pasa es que se me echó muy largo Me levanté a las 5 de la mañana Bueno, me levantaron porque Mi alarma, yo no la escuché, no sé qué está pasando Con mis... Con mi teléfono y con mis oídos No, me estoy durmiendo muy Muy cansada Muy cansada, yo necesito como dos Meses de vacaciones por ahí Y A las 5 de la mañana Despiertos, en camino Todo el día Vamos a empezar a trabajar A las 2 de la tarde, raza 2 de la tarde Dicen que al que madruga Dios le ayuda Para nosotros no nos ayuda No, eso es cierto Gracias a Dios Hemos andado en el camino Peligrando en el camino Pero Mira Vivitos y coleandos Coleando Intactos Gracias a Dios Gracias a Dios Anda Capitán No gobiernan marineros ¿Qué vamos a comer el día de hoy? Hay McDonald's Venden Daniel Desde antier te dije que quiero pollo 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 Pollito Allí está un Chick-fil-A Y te he pasado No, voy a pararme a ningún lado Quiero llegar a trabajar Si te puedes parar a hacer pipi Y no te puedes llegar a comprar un pollo Me voy a desesperar Me conozco Yo entro, vato Quédate sentado Bueno, un dominos No estés molestando Quiero llegar al trabajo Ahorita todavía no Te estoy diciendo que llegues Ahorita no Vamos a ir al trabajo Te estoy Diciendo solamente Que comemos pollo Hoy No que vayamos No quiero comer pollo ¿No quieres comer pollo? ¿Por qué? Porque no quieres pollito Todos nos gusta el pollo A todos nos gusta el pollo Cualquiera que le preguntes De la gente Le gusta el pollo Mira Banqueteó, vato Igual que tú ¿Alguien me pegó? No, banqueteó Ahí está parado ¿No ves? ¿Ves? Que como quiera Dios Nos ha ayudado Y andamos muy lejos Y Se le fregó la llanta A mi chavo No sé qué repare Pues esperemos que no Haya pasado eso Por andar mensajeando Como otros Creo que si no Aquí tengo grabado Todo para ir a decirle Al jefe Que me mande Con alguien Mejor Más Menos amargado Más al tiro Más responsable Que no ande picándole al teléfono Todo el tiempo Yo sí puedo Porque yo voy manejando Pero El rato no quiere que maneje Bueno Mira Ahí está Boyango el Dani Eres bien mala gente You 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 Mean Eres malo Porque te puedes parquear Está de tu lado Y todo ¿Qué tanto te vas Pues Ahorita todavía no Eso Ya no te voy a molestar Es más No voy a comer Este día Hasta que lleguemos a la casa Voy a ayunar todo el día Hasta la noche Ya Para que te quedes a gusto Cómprame una calabaza Pero blanca De las blanquitas Porque yo nunca he comprado Una calabaza De las blanquitas Yo creo que de aquí Vamos a llevar Las calabazas Para nuestros niños Que hagan sus figuritas Ah no No es cierto Si Aquí nomás Veremos de paso El viejo ya me está echando ojos Como que quiere grabar algo ¿Quieres grabar algo? No Quiero irme Para grabar 40 Ah Sorry Bueno Pues Hasta la vista Hasta el rato Hasta el ratón En los vidrios Adiós